Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo está? Como cada fin de semana tenemos la oportunidad de que usted nos da de llegar en una mano por guate a sus hogares transmitiendo en vivo y en directo lo que logramos justamente enfocar, investigar en pro de las guatemaltecos, los más necesitados, que es justamente esa mano que queremos dar que llegue a todo el país para generar beneficios para todos los que así lo están necesitando. Acompáñenme en esta edición. ¿Le parece? Acomodsi. Este refleja un incremento considerable de casos de personas con insuficiencia renal y lamentablemente muchos de ellos son niños. Atendiendo a este llamado en mayo de 2003 se creó la Fundación para el Niño Enfermo Renal, Fundanier, que ya ha logrado, gracias a Dios, ya se ayuda, más de 100 trasplantes hasta la fecha. Esta semana fuimos al Hospital Roosevelt y justamente ahí se ubica Fundanier. Y quiero presentarles la historia de Joshua, quien tiene 10 años tan solo y su mayor anhelo es encontrar un ángel guardián que le done un riñón. Conozcamos. Impresionante la historia, ¿no? Pues Joshua es solo uno de muchos niños que son atendidos en Fundanier y que están cada día a la espera de que aparezca un donante que puede hacerlo en vida o incluso después de morir. Que ese será su último deseo. En nuestra visita de esta semana conocimos también a José Luis, a Elvis y a Meilín. Ellos y sus padres dan testimonio juntos del respaldo y ayuda que han recibido en la Fundación para el Niño Enfermo Renal, que da como siempre, le decimos, una mano por guante. Acompañe. La segunda fase está determinada para que usted ahí en casa se ponga... Y es que por más que hubiese subido usted el volumen de su aparato receptor, no tendría sonido, lo eliminamos. Porque dicen por ahí en un refrán que para comprender lo que alguien está viviendo hay que ponerse en sus zapatos. Justamente hay guatemaltecos que viven en un mundo de silencio. Y para comprender que experimentan ellos la falta de sonido y sus inconvenientes, justamente vamos a conocer una fundación que ha trabajado junto a guatemaltecos de buen corazón para vencer esas deficiencias auditivas que a muchos les están aquejando. Veamos. Bueno, usted se estará preguntando qué pasa luego del implante coclear. Para alguien que nunca ha escuchado percibir los sonidos, es algo que deben aprender a controlar. Para ello, la Fundación Ayúdame a Escuchar da seguimiento y brinda terapias necesarias para la adaptación de las personas implantadas al nuevo mundo de los sonidos. Veamos.